A continuación tenemos información en desarrollo, nuestra compañera Lourdes Arara nos tiene información sobre el acuerdo de proyectos que se ha llegado entre el presidente electo Bernardo Arevalo y también las autoridades electas de la comuna capitalina. Según lo que se ha indicado es que hay distintos proyectos que se van a trabajar a partir del próximo año y Lourdes nos tiene toda la información. Te escuchamos. Muy buenas tardes Ligia, así es y es que durante una reunión que inició aproximadamente a la una de la tarde de este viernes se reunieron el alcalde capitalino Ricardo Quiñones y el presidente electo Bernardo Arevalo. Importante mencionar que el primer proyecto que pues según se informó hablaron es el proyecto de movilidad. Este sería el proyecto del metro que se estaría impulsando para mejorar el transporte en toda la ciudad capital. Se informó además que ya existen los dos trazos en donde se iniciará dicho trabajo, uno desde Misco extendiéndose hasta Santa Catarina Pinula y el otro iniciando en el Senma hasta llegar a la zona 18 por el sector de Valencia. Estamos hablando entonces de que ya se tienen los dos trazos de las rutas que serían implementadas por el metro. Otro de los proyectos que se indicó sería la inversión conjunta entre la municipalidad y el gobierno central para mejorar la vida del área norte, específicamente las zonas 17, 18, 24 y 25. Según informó el presidente electo Bernardo Arevalo, esto incluye salud, seguridad y agua potable, ya que indicó que son las falencias que los vecinos han indicado tener desde hace varios tiempos. Otro dato importante es que se trató de un tercer tema que es la infraestructura vial y es que se busca mejorar las rutas, esto considerando que el periférico es la única ruta que desfoga el tránsito, por decirse de alguna forma, desde el norte hacia el sur. Se busca entonces implementar una nueva red vial que sería semejante al periférico, aún se deben hacer los estudios correspondientes y este proyecto se estaría trabajando en conjunto con países internacionales. Sin embargo, se hizo la aclaración de que por el momento se estará realizando este estudio y que se piensa que puede implementarse dicho proyecto, sin embargo, aún no se tiene una fecha específica. En este sentido, el alcalde capitalino Ricardo Quiñones indicó que se iniciarán con dichos estudios al transferir el mando. Recordemos que la toma de posesión para las alcaldías es el 15 de enero, mientras que la toma de posesión para el binomio electo será el 14 de enero del 2024. Así transcurrió entonces la reunión que duró aproximadamente tres horas entre el alcalde capitalino Ricardo Quiñones y el presidente electo Bernardo Arevalo, en donde se resaltó entonces mejorar la movilidad de los guatemaltecos implementando el transporte del metro. Asimismo, se indicó de que se estarían implementando más proyectos de transporte público. Esto también, según informaron las autoridades ediles, considerando que se deben ampliar las rutas del transporte que ya existe. Esto es parte de la reunión y de la información que yo puedo brindar para ustedes y con ello retorno con mis compañeros al Estudio Central. Muchas gracias, Lourdes, por trasladarnos esta información. Es así entonces como desde ya se tienen los primeros acercamientos entre las autoridades electas para mejorar la movilidad, tal como ha mencionado nuestra compañera Lourdes Arana. El primero de los acuerdos es un metro. El segundo proyecto es la inversión conjunta para mejorar la calidad de vida de distintos puntos, como por ejemplo el área norte y también en el tema de infraestructura, que de momento, según lo que nos comenta nuestra compañera Lourdes Arana, están realizando el estudio para poder incorporar una red vial y así mejorar la movilidad. Nosotros le estaremos dando seguimiento a estas reuniones que se mantienen y los resultados, acuerdos más que todo que se van teniendo para el próximo año.